Utileto Che vieja esto esta malisimo Si? A ver Si mira para mi esta crudo Ja que si Si Y vo? Toma, come Dejito de mierda Pero que hace pendejo de mierda gente que no tiene para comer comete eso Ay, pero che, ojalá que salga esto de acá Pero bueno, ahora por esto se cae sin play Me parece buena idea No quiero esta verdura de mierda, quiero McDonald's Bueno, 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 te calmé un poquito, eh Que no tenemos tanta plata para McDonald's Te voy a dar un sopapo en vez de una hamburguesa ¿Me escuchaste, nena? Así que mejor te calma ¡Sí! ¡Pendejo de mierda, la concha es tu hermana! La próxima yo te doy un sopapo Yo no quería McDonald's, papá, dame un abrazo Ay, 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 ay Viejos hijos de puta, me voy a ir al carajo Pedro, pendejo de mierda, estos platos de Tramontina Me salieron 100 pesos cada uno, la concha Te ha hecho un pelotudo este pibe Eso es por el fornite Ahora por eso no vuelvo más ¡Joder, mi puta! Pero la puta madre, sacame a esta vieja chota, por favor Ay, Jorge, a vos todo te molesta A ver, Jorge, mirá la hora que es Mirá la hora que es, Jorge, el pibe este está afuera Y bueno, que se recae de frío Creo que era por acá No, no, era por acá No, era por acá, era por acá Mirá la hora que es, Jorge, mirá la hora que es Eh, pero, que me apura con la manita Apurate vos a la concha de tu hermana Dale, dale, dale Llámale a vos que tenés tremenda jeta Ay, Jorge, anda a buscar la chata Dale Vení ¿Pero dónde estuviste toda la noche, pendejo de mierda? La po-